Hola, bienvenidos a un nuevo video, inaugurando la sección de cine con Godzilla contra Kong. Si no has visto la película te advertimos que contiene spoilers. ¡Comenzamos! Godzilla contra Kong es una de las películas más esperadas del 2021, ya que sin duda son los kaijus más famosos de la historia del cine. La película comienza en la isla calavera donde Kong se encuentra atrapado por los humanos, con la intención de que Godzilla no lo encuentre y se desata un enfrentamiento entre ambos titanes, lo que la neta no tiene mucho sentido, ya que en la película de Kong la isla calavera del 2017 vemos como esta isla es de difícil acceso y está rodeada de una tormenta, lo que nos hace dudar de cómo pudieron construir este recinto. En otro panorama, Godzilla ataca las instalaciones de la compañía Apex en Florida, lo que ocasiona que los medios se pregunten si ahora es malo y si está en contra de la humanidad. Ese día algo cambió dentro de lots. Pero el personaje Barney Hayes se infiltra en Apex y descubre una tecnología extraña, lo que hace suponer que es el motivo por el cual Godzilla ataca a Apex. Mientras tanto, el dueño de la compañía Apex llamado Walter Simons, que es interpretado por Demian Vichir, recurre al Dr. Nathan, que tiene la teoría de que los titanes provienen de la Tierra Hueca, un lugar donde habitan dichos titanes y que se encuentra una fuente infinita de energía. El plan de Simons es llegar a ese lugar y extraer una muestra de la energía para hacer funcionar a la perfección a Mecha-Godzilla, una réplica mecánica mucho más poderosa que el propio Godzilla. Para que dicho plan funcione, el Dr. Nathan menciona que un titán tiene que guiarlos por el camino correcto para llegar a la fuente, siendo Kong el más indicado para hacerlo. Esto implica que deben transportarlo hasta Alaska en barco, que es donde se encuentra la entrada a la Tierra Hueca. En el camino, Godzilla intercepta a Kong y se arman los trancasos. Evidentemente, Godzilla casi termina con la película, puesto que tiene la ventaja de que la pelea se desarrolla en el mar, tratando de ahogar a Kong, hasta que los humanos entrometidos lo ayudan, desorientando a la lagartija y evitando el fracaso de la misión. Ya casi muerto Kong y sabiendo que es imposible ganarle a Godzilla en el mar, el Dr. Nathan ordena parar el ataque, para que este piense que se rindieron, obteniendo la victoria. Con los barcos destruidos por la batalla, deciden transportar a Kong por vía aérea, con varios helicópteros hasta la entrada de la Tierra Hueca. Cosa que es incongruente una vez más, ya que si contaban con helicópteros, desde el principio hubiera sido más fácil transportarlo así, ¿no creen? Oye, tranquilo viejo. En Alaska, Kong decide entrar junto con los humanos hasta la Tierra Hueca, donde el simio llega al lugar donde vivieron sus ancestros y descubren la misteriosa energía. La hija de Walter Simmons, interpretada por Eiza González, decide tomar una muestra y enviársela a su padre, pues quiere que él tome el control y sustituya a Godzilla como el salvador del mundo. Para poder controlar a Mecha Godzilla, se necesitó una de las cabezas de King Ghidorah, el dragón que fue derrotado en Godzilla King of the Monster. Bien pensado, Woody. Una vez que la energía fue utilizada en Mecha Godzilla, la conciencia de King Ghidorah toma el control y destruye a su creador. Después Godzilla llega a Hong Kong, donde ya había detectado a esta máquina. Se percata que Kong está en la Tierra Hueca y lo ataca con su rayo atómico, atravesando la Tierra hasta llegar a donde se encuentra Kong. Por lo que el mono toma el hacha de sus ancestros y comienza la segunda batalla entre estos dos titanes, que sin duda nos deja perplejos de lo duro que se dan. Una secuencia de batalla impresionante destruyendo la ciudad a su paso, solo por demostrar quién es el más fuerte. Al final Godzilla derrota de una vez por todas a Kong, o sea que le perdona la vida. En ese momento Mecha Godzilla aparece destruyendo todo a su paso, por lo que Godzilla da la vuelta y se enfrentan, siendo superado con amplia ventaja. Mientras tanto, Kong está a punto de morir y con la ayuda del doctor Nathan su corazón vuelve a latir, y la niña con quien se encariña Kong en la isla calavera le dice que Godzilla no es el enemigo, y que lo ayuda a destruir al Mecha. Y así el mono se une a la batalla, pero ni los dos juntos logran derribar a la máquina. Que por cierto, no había mencionado al personaje de Madison Russell interpretado por Millie Bobby Brown, porque sencillamente… es puro relleno. ¿Saben quién es esta? Pero ella junto a su amigo Josh se infiltran en Apex para descubrir los macabros planes de la compañía, y en un intento por frenar a Mecha Godzilla tratando de hackear la contraseña y pararlo? La mejor solución obvio es derramar alcohol en la computadora. Y eso le da un pequeño momento a Kong para tomar su hacha, y con la ayuda del rayo atómico de Godzilla, este rompe en mil pedazos al Mecha. Al final, Godzilla y Kong se fuman la pipa de la paz, o sea que… se vuelven amiguis, y cada uno regresa a su hogar, por lo que si este MonsterVerse continúa, podríamos volver a verlos en acción combatiendo tal vez a Mecha King y Dora. Hasta el momento la cinta es todo un éxito en tequila, batalla, ya que al estar en plena pandemia, y además que la película está disponible en HBO Max de manera gratuita, se ha logrado recaudar cerca de 285 millones de dólares a nivel mundial, y apenas es solo la cifra de la semana de estreno. En conclusión, la película tiene sus errores, muchos personajes de relleno porque obviamente la película tenía que durar dos horas, y si solo nos hubieran dado pelea, pues en 10 minutos termina. Aún así cumple lo que uno esperaría de una película de ficción, tiene buen CGI y te emocionas con las batallas, además estuvo muy interesante el concepto de la tierra hueca, ya queda a pie que continúe el MonsterVerse, porque podrían surgir nuevas bestias, o sea… más des*****. Por eso a esta película le doy 7.5 de 10, veces… y tú cuéntame, ¿qué te pareció? Déjalo en los comentarios. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, no olviden que contamos con la sección de música y próximamente series. Si te gusta el contenido dale like, suscríbete y dale click a la campanita. Nos vemos hasta la próxima.